Informativo Proyecto 5 La diputada local de Extracción Petista, Liz Sánchez, hizo entrega de más de mil apoyos a avícolas para familias de la región de Texmelucan. En el evento destacó que estos apoyos representan un impulso a la economía familiar, así como la importancia de trabajar en equipo entre la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno. Nada es más importante que esta noble unidad que estamos demostrando el día de hoy. Nada supera el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo en donde todos sumamos. Para lograr estos apoyos, cada esfuerzo fue clave para el éxito. Este es el camino correcto, es en verdad la forma en la que debemos seguir trabajando, juntos, hombro con hombro. Hoy, debo insistir, trabajando todos para todos y todas para todas. Serán beneficiadas casi 700 familias con 3.500 gallinas de postura y 6.300 pollos de media engorda. Si hiciéramos una reflexión, es hablar en promedio de 19.600 kilos de pollo.